El de Paredón Don Andrés Richardson Y por el otro lado aparece Ringo Mendoza Ringo Mendoza Pues aquí tenemos a Andrés Richardson Sangre Chicana Firmando autógrafos a su derecha Aparece el Mocho J Aparece el Mocho Cota Con Ringo Mendoza El que está con él es Carlos Plata No, es el Indio Cochís Los de Guadalajara frente a los del norte La rivalidad La rivalidad Mocho Cota perdió la cabellera ante Cochís Y Ringo Mendoza Hoy tiene de aliado a Cochís Usted lo puede ver en el ángulo izquierdo Escuchemos Lucha por el campeonato mundial De pesos incompletos En esta esquina El retador Con 88 kilos Ringo Mendoza En la esquina opuesta El campeón Con 90 kilos Sangre Chicana Aquí tenemos el cinturón emblemático De la Asociación Universal de Lucha Que estaba en poder de Fishman Y que lo obtuviera Andrés Richardson Sangre Chicana Andrés Richardson Sangre Chicana Hace aproximadamente 15 días Y hoy lo va a exponer Frente a Ringo Mendoza Que el pasado fin de semana En Guadalajara Jalisco Lo recuperó Recuperó su campeonato mundial De la categoría de peso Semicompleto De la NWA Cuando venció a el satánico Dani Daniel En Guadalajara Jalisco El de Mezcala De la Asunción Retador Ringo Mendoza El de Paredón En el estrado De Chihuahua A vecindado En Nuevo Laredo A su derecha Andrés Richardson Sangre Chicana Hoy por hoy Uno de los luchadores Carismáticos Más importante Hoy por hoy Uno de los hombres Que polarizan la tensión Y hoy por hoy Uno de los hombres Que registra Grandes entradas Hay que recordar Que Ringo Mendoza Ya le había quitado El campeonato Ya se habían enfrentado En una lucha De campeonato mundial Frente a Andrés Richardson Sangre Chicana Hace aproximadamente Cuatro años Por ahí Y de peso medio De peso medio Y ahí Le lo había perdido Frente a Andrés Richardson Y después lo recuperó Frente a este hombre Pero un hombre Que está Recuperado 100% Después de sus Grandes vacaciones Don Pedro El Mago Septiembre Gracias doctor Morales Las vacaciones Fueron en Echaguaquila En esa tierra Fabulosa Del inmenso Pitcher mexicano Que es Usted sabe quién Valenzuela Una lucha histórica Porque podría ser Doble campeón Del mundo esta noche Si gana Mendoza Esta noche Esta noche Está en disputa El cetro En poder De sangre chicana De la UWA Empieza dominando Sangre Chicana Ahí está la contestación Y el puente Fabuloso Que está haciendo Vea usted Qué puente Eso distingue Es el puente Exactamente Entre el luchador Mediano Y el estrella El puente Olímpico Maravillosamente Aplicado La torción Trataba de convertir En martillo Con las piernas Se lo quitó De encima Le dolió A sangre chicana Una llave De tortura Fue esa Sobre su homóplato Derecho Ahí va Mendoza Gran luchador Qué familia De luchadores Tan grandes Ringo Mendoza Aprieta fuertemente En la llave Una lucha De poder a poder Vamos a ver Si hay toque de espaldas Un segundo Solamente Hay expectación Grande En esta monumental arena La ukihuasa Y a la lona El árbitro Apreciando en corto Pero no se rindió Hay cuerdas ahora Hay cuerdas Vamos a ver Si esto no degenera El árbitro interviene La lucha debe ser Arriba del ring Lo lleva cargado Entonces Ringo Ahí está Sangre chicana Pero hay cuerdas Hay conteo Entonces Tendría que ser También para los dos Porque están afuera Del ring Los dos Tiene que ser Naturalmente Una lucha técnica Dentro de los reglamentos Porque es lucha De campeonato mundial Pero qué consejero Trae esta noche Sangre chicana Que es el tremendo Mocho Cota Que le aconseja Que lo destruya Que lo estrelle Contra los postes Son los consejos Que le da su seco Naturalmente Sangre chicana Va a la pierna Que habilidad La punta voladora Bien aplicada Qué hermosa lucha Es esta Las patadas Perfectas De Ringo Mendoza La repite Pero se quedó corto Ahí buscaba La quebradora Le da la tomoenague Pero se Perdió el equilibrio Ahora se quedó corto En las patadas Voladora Ringo Mendoza Y hay ovación Hay ovación grande Los dos se la merecen Le pide la mano Le pide la mano Y la gente Está luchando De esta lucha Caballeresca Dignos de la tabla redonda El Candado a la cabeza Apretando Ringo Aprieta fuerte En la llave El que gane Tendrá que debilitar Vuelve otra vez Al candado Mire usted que hermosa Es la lucha olímpica La lucha limpia Clásica De los griegos Ahora cambia de mano No aflojen el candado Seguramente el sudor Hizo que patinara Y tuvo que estantar Para abajo del ring Ringo Y va a volar Ahí Conteo Lo vio venir Y se quitó Ya que era el objetivo En el vuelo De sangre chicana Ahí va Lastimado nos parece Del antebrazo derecho Usted conoce ya El amor propio De los luchadores Patadas voladoras Perfectas La repite Sangre chicana La contestación Aquí está Y para abajo del ring Chicana ¿Va a volar? No Se le salió Las patadas No fue muy legal Eso por cierto Porque Y después esto Abajo del ring Se pegaron Rudamente Los dos Rudo fue el golpe Ahí Conteo El conteo continúa Podría empatarse La primera caída Pero no así la lucha Está regresando Ringo Sangre chicana Ahí está respaldado Por el Mocho Cota Y sigue la acción El tope volador De Ringo Lo repite Iba el toque de espaldas Uno Dos El puente Se lo quitó de encima Qué fuerte sangre chicana El tirante Busca el toque de espaldas Un espejo Una ringuina Su creación Y con esta hermosa llave Lo rindió La ringuina Recuerden ustedes Es la creación De la llave de Ringo Si la Manoletina En los toros Era del gran diestro Manuel Rodríguez Manolete Que recuerda La gaonera Del gran Rodolfo Gaona Las tapatías De Pepe Ortiz El toque El quite por las afueras También La saltillera Del maestro Fermín Espinosa Es la ringuina Esta llave Aplicada magistralmente Por Ringo Aquí repetimos Las patadas voladoras Las patadas perfectas Y Ringo para abajo Las patadas voladoras Esto no fue muy clásico Y después el vuelo Aquí pudo haber perdido No solamente la caída Sino también la lucha Porque cayó muy mal Ringo Mendoza El árbitro contaba El momento era dramático Había que regresar Había que regresar Rápidamente Se incorpora Ringo Ya está el Mocho Copta Diciendo él Queriendo él Subirse también al ring Regresaban aquí Y la lucha continuaba El tope Otro Y quedó listo Ahora el toque de espaldas Se lo quitó Se lo quitó de encima Y ahora Vean esto La ringuina Ahí la tienen ustedes Perfectamente aplicada Una creación De Ringo Mendoza Y con eso Está ganando La primera caída Es decir Gana el 50% Del segundo cetro Y él podía tener Esta noche Los dos cetros mundiales Como algún tiempo Lo tuvo Rai Mendoza El silbato Doctor Morales Y esto está Hermosa la lucha Esa es la palabra De acuerdo De acuerdo mi querido Marqués Pedro el Mago Septién Cuando hay una luna Confrontación Hombre a hombre Cara a cara Pues no podemos Dejar de admirar La preparación Ringo es uno De los luchadores Que le tiene Tomada la medida Andrés Richardson Sangre chiquera Pero Richardson En la última Confrontación Que tuvieron La semana pasada Se vio mejor No ganó Pero se vio mejor Aquí preparando Con este candado Aplicando palanca Al brazo izquierdo Y palanca también A la pierna izquierda Ringo Mendoza Es un hombre Que nació En la escala De la Asunción Su primer contacto Con la lucha libre La tuvo Cuando en un peregrinar Este hombre Era aseador De calzado Y un día Que compró Su cajón Para asear El calzado En 14 pesos Empezó la lucha De lo que sería La ruda La ruda Realidad Cotidiana Un hombre Un hombre Que había días Que no comía Porque no había clientes Y alguien le dijo Por ahí Que en el gimnasio De la arena Coliseo Este hombre Que va a las alturas Necesitaban Alguien Que boleara Que limpiara Que lustrara Los zapatos A los jóvenes Que iban A hacer ejercicio Fue así Como su primer contacto Con la lucha libre La tuvo en la arena Coliseo de Guadalajara En el gimnasio Que aún maneja Cuauhtémoc En Diablo Velasco Un hombre Que llegó A barrer Los baños Que llegó A acomodar Las pesas Fue como Inició Su lucha En la República Mexicana Al lado de Cuauhtémoc En Diablo Velasco Está uno a uno Cuando dominó Por ahí Andrés Richardson Sangre chicana En la segunda caída A Ringo Mendoza El de Paredón Tiene que mostrar Lo que no Lo que no hemos visto A lo largo De toda su actividad Profesional La repetición Aquí tenemos A Ringo Mendoza El hombre De la Franja Blanca Al costado Y esto Esto fue determinante Esto fue determinante Porque quería Aplicar ahí Un castigo Un castigo Al cuello De Richardson De sangre chicana Esto siento Que fue El momento Brillante Para Richardson Y este era El despegar De la reacción De Andrés El hombre Que se quitó Aquí quedó Muy maltrecho Ringo Ringo Mendoza En la segunda caída Este hombre Que ya sabe Lo que es ser Tres veces Campeón del mundo Hoy aspirando Al campeonato De peso Semi completo Y aquí fue Y aquí fue Prácticamente Ringo Mendoza Ringo Mendoza Cuando aparece Ya lo que será La tercera caída Con Pedro El Mago Septiembre Gracias Doctor Morales Qué brillante Está la lucha Ha puesto Su sello Cada luchador Primero imprimió Su sello Ringo Mendoza Con la ringuina Y después Aquí con la chicana Hay conteo Tiene muchas llaves También los dos La Richardson Con Special También es otra De las llaves grandes Ringo cometió La equivocación De querer dominar Aventándose Desde las cuerdas Y se estrelló Se recordará Y en esa forma Perdió la segunda caída Tuvo muy cerca De aplicar La enredadera También Pero no pudo Vamos a ver Si no se equivoca También Sangre chicana Ha lastimado De la pierna izquierda Sangre chicana El estómago Se quedó sin aire Está perdiendo Momentos Importantísimos Aquí sangre chicana En lugar de atacar Rápidamente Él se reponía Pero también Su rival La Agori En todo lo alto Le está aplicando La quebradora Hay que conservar Los nombres De las llaves De los creadores La Agori Especial Una llave Como un potro Del tormento De la antigüedad El árbitro Le pregunta Aumento es dramático La gente sufre También Los que van Por Ringo Mendoza Pero está debilitándose Y de entonces La rana Uno Dos Hubo una patada Una patada Sin querer Por cierto Aplicada por chicana Y está bastante Grogui también Los dos están Muy lastimados Ringo puede ser Doble campeón Del mundo Esta noche Si gana Ahí va otra vez Y el puente Hermosamente Aplicando la rana Uno Dos Qué lucha Tan extraordinaria Y tan dramática Se empieza a incorporar Sangre chicana A las cuerdas Ahí es la preparación De la llave El azotón Pero sangre chicana Está en malas condiciones También La ringuina Como esos ganchos Al hígado Que tarda mucho tiempo El luchador En reponerse Lo vuelve a estrellar Y ahora en la lona Tenemos A sangre chicana Pero Ringo Mendoza Está muy lastimado Muy agotado También Va a montarse En el medio cangrejo Resistiendo la llave Estoicamente Valientemente El orgullo De ser campeón Del mundo Ese cinturón Tan codiciado Se lo quitó Se la quitó A final de cuentas Y hay que volver A empezar El que tenga La mejor condición Física Estará ganando Esta tremenda lucha De poder a poder Vamos a ver Qué hace ahora El doble tirante Aplieta fuerte Apretando fuerte En el doble tirante Descoyuntando Los hombros Mire usted La tensión De los músculos Pueden explotar En cualquier momento El puño derecho Empieza a hacer presión Empieza a zafarse Empieza a descomponer La llave Ringo Mendoza Pone toda su presión La sangre azteca Le bulle Y aquí está El estallido De la raza mestiza Que él lleva Pero vuelve La presión De sangre chicana A dominar Esta es la belleza De la lucha La lucha Tan antigua Tan antigua Como la humanidad Y a fin Resultó Con la quebradora En esa posición De rodillas Pero no se rindió Nos pareció No, no se rindió Mucha gente gritaba ya Y proclamaba Doble campeón Del mundo A Ringo Mendoza Ringo desperdicia Instantes enormes Pero él también Se repone Vamos a ver Qué hace ahora La de a caballo Esta llave Es contundente Generalmente Aprieta fuertemente En la de a caballo Y a usted las caras El hombre Que la resiste El hombre Que agota Las últimas energías En aplicarla Hay algo De asfixia También El sudor Hace que la llave Se zafe Como azogue Vamos a ver Qué hace ahora El cangrejo Invertido Está aplicando Aquí No está En muy buena Posición Pero el cangrejo Es duro Porque se está Volteando Sobre su hombro Está buscando Escapar Entre las piernas Y la contrallave Aquí está La mecedora Es la contrallave Justamente La mecedora Apretando fuerte Momento dramático Y ve a usted Cómo contesta El toque de espaldas Los dos Hay toque de espaldas Aquí Vamos a ver Cuál está más plano De los dos Empatados El toque de espaldas Era clarísimo Los dos Sienten que ganan Pero el árbitro Magistralmente Apreció la llave Los dos estaban Con toque de espaldas Doctor Morales De acuerdo Pedro Y recuerden ustedes Que en una lucha De campeonato Del mundo El que empata El que empata Pierde En este caso Ringo Mendoza Ha empatado Y prácticamente Ha perdido La lucha Porque André Richardson Sangre Chicana Sigue conservando El cetro Que obtuviera Hace 15 días Frente a Fishman Aquí tenemos Cuando ambos Contendientes Están obteniendo Están obteniendo El empate Vamos a la repetición En donde aparece El castigo De André Richardson Sangre Chicana La palanca Y hemos visto Hoy sin duda alguna Una excelente Demostración De llaves De las contrallaves De la iniciativa De la creatividad Del buen trabajo En el gimnasio A lo largo de la semana Y la buena asimilación Técnica Que ambos Han tenido Con sus respectivos maestros Aquí nos tapaba Un poco El güero Roberto Rangel Cuando en esta Doble palanca Ringo Mendoza Vean ustedes Es importante Que la lucha libre Se vea Desde el punto de vista Del manejo De las llaves Pero también La contrallave Aquí tenemos En la escena Viva Aquí tenemos Andrés Richardson Este hombre Que está en la antesala Está en la antesala De Cerro Uno de los grandes Luchadores técnicos De la historia Uno de los hombres Que en el terreno De los rudos Ha sido definitivo Su ataque Ha sido devastador Ringo Mendoza Un hombre Que siempre Que se ha enfrentado A sangre chicana Ha salido triunfador Y hoy Y hoy Estamos viendo Lo que quiere Lo que quiere Una gran cantidad Del público Que es una lucha Una lucha De cabellera Contra cabellera De cabellera Contra cabellera Aquí tenemos A Ringo Mendoza El hombre Que en la vida Azarosa De la lucha Libre Ha demostrado Que también Es un hombre Que se ha superado Poco a poco Campeón Nacional De parejas Junto con su hermano Con Cachorro Mendoza Cachorro Mendoza Hoy Una actuación Rutilante Frente a Carlos Plata Pero ha sido Tony Salazar Una lucha De auténtica Filigrana De ciento por ciento De quilates De oro Lo que hemos visto Esta noche Claro que sí Ya que la lucha Se desarrolló En el terreno Totalmente científico Y ya teníamos Tiempo de De no haber Una lucha De campeonato Totalmente científica Y hoy hemos visto También el despertar De un rudo Como lo es Andrea Richardson Sangre Chicana Que también El terreno De lo técnico El terreno De lo científico Se lo tiene dominado Es un luchador Que sorprende Tony Es uno de los ídolos De la lucha libre de México Claro que sí Y ahorita está en el momento Oportuno De cambiar de vano De Andrés Richardson Creo que ahorita Es el momento Que la gente Lo tiene bien Centrado Como un luchador Completo Como un ídolo Y ahorita Debe ser el momento En que él podría Cambiar de estilo Ahora Se necesitan Luchadores Que sean técnicos Pero Los azares de la vida En ocasiones Nos indican Que hay luchadores Rudos Que se vuelven técnicos Y hay luchadores técnicos Que se vuelven rudos En el caso De Tony Salazar Es un luchador Que era rudo Y que ahora está En el bando De los técnicos ¿Te interesaría A ti Hacer pareja Con Andrés Richardson Sangre Chicana Siendo el hombre técnico Ya? Claro que sí Porque sería importante Y yo creo Atractivo Ver a dos hombres Que han sido rudos Ahora en plan científico Ya que Yo creo En mi concepto Que Para ser un luchador Completo Necesitan combinar Totalmente Los dos estilos Y Andrés Richardson Hoy demostró Que también Que también Está dominando El aspecto técnico Ha sido tan impresionante Tan emotiva Esta lucha Que la gente Les está arrojando Les está arrojando Monedas Andrés Richardson Sangre Chicana Les está dando billetes Porque ha sido Una de veras Una muy buena demostración De lo que es La lucha libre de México Con dos de los exponentes Importantes Ringo Mendoza Un hombre que No obstante Haber perdido La lucha de esta De haber perdido La lucha libre Y lo tenemos que decir Con la propiedad adecuada Porque él empató Y perdió la lucha No es campeón Pero sí es campeón mundial De la categoría De peso medio De la NWA Cuando él venció A el satánico O sea que Ringo Mendoza Tiene su cetro Andrés Richardson Sangre Chicana Tiene su peso Que es el semicompleto Y tiene el máximo Cinturón emblemático Este hombre que aparece Adorado por la gente Ambos campeones Y definitivamente Ustedes pueden apreciar Ahí A Mocho Cota Que está Auxiliando ahí Andrés Richardson Sangre Chicana En la historia De la lucha libre De México Han surgido ídolos Han surgido Hombres muy importantes Han surgido Hombres muy importantes Y hoy Sentimos que estamos Ante uno De los grandes ídolos Hace meses Que se retiró El santo Viene su hijo Que viene Descollando fuerte En las arenas De la República Mexicana Pero también Viene un ídolo Que va a suplir A este inmenso Enmascarado de plata Como lo es Andrés Richardson Sangre Chicana Que lo están Sacando en hombros Y que les parece Si vivimos Lo que será La representación Oriental Kato Kunli Kung Fu Y Blackman Que son llamados Los magníficos Para enfrentarse A un luchador Como Talismán El hijo del enfermero Y del puma Jerry Estrada Que son hombres Que están tratando De conformar Tercias Les estamos hablando Que es de 1900